Recordando esa música señores, Rafael Buendía Para todos ustedes con amor y cariño, género cumbia, versión chanchona Ahí le va, el calabaciado suena Los novios en la ciudad necesitan en los salones Los rancheros con sus dietas allá por las callejones Los ricos en la banqueta a pantalla con chequeras Los pobres en las veredas enseñando la cartera Del zócalo a la alameda se baila calabaciado En el rancho al guarachazo y el oscuro repegado En la sala mejorable y en el patio chequeadores En el rancho desvelado y en el pueblo veladores A veces me siento y pienso y a veces no más me siento A veces no más me asomo y me meto más adentro Ya con esta me despido, dispense la revoltura Le dejo la cascarita y ahí le ponen la embolsura Bueno amigos, yo sé que ustedes son 100% salvadoreños Vamos a ir recordando esa música de la Santa Marta, señores Yo sé que música que nunca pasará de moda en todo el mundo La música campirana, la música de Sanchona Así que lo vamos a ir con esto que se titula La Tinajita, señores Suena Siempre con el sabor de los guanacos Cuando me vayas para el valle no te acordarás de mí Con solamente mi tinaja y el agua que me bebí Con solamente mi tinaja y el agua que me bebí Tinajita linda, porque tus tinajitas Tinajitas lindas, porque tus tinajitas Yo tenía mi tinajita y no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza que algún día la veré Pero yo no pierdo la esperanza que algún día la veré Tinajitas lindas, porque tus tinajitas 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 ¡Gracias! 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 De siete hermanas que tuve, de siete hermanas que tuve, toditas se me han casado. Se fueron con su marido, se fueron con su marido y solito me dejaron. La primera se casó. ¿Con quién? La primera se casó. ¿Con quién? Con un doctor en medicina. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo con inyección de penicilina. Con inyección de penicilina. La segunda se casó. ¿Con quién? La segunda se casó. ¿Con quién? Pues con un señor herrero. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo doblando un clavo de puro acero. Doblando un clavo de puro acero. Doblando un clavo de puro acero. La tercera se casó ¿Con quién? La tercera se casó ¿Con quién? Con un señor albañil Y toda la noche estuvo Y toda la noche estuvo Ay, baja el andamio y vuelve a subir Ay, baja el andamio y vuelve a subir La tercera se casó ¿Con quién? La tercera se casó ¿Con quién? Con un señor albañil Y toda la noche estuvo Y toda la noche estuvo Armas al hombre y a disparar Armas al hombre y a disparar La tercera se casó ¿Con quién? La tercera se casó ¿Con quién? Con un señor albañil Y toda la noche estuvo Y toda la noche estuvo Me da mil bolas y llevo el volado Me da cien bolas y llevo el volado La sexta se me casó ¿Con quién? La sexta se me casó ¿Con quién? Con un señor zapatero Y toda la noche estuvo Y toda la noche estuvo Meter la lesna en el agujero Meter la lesna en el agujero La última se casó ¿Con quién? La última se casó ¿Con quién? Con un señor sacristán Con un señor sacristán Y toda la noche estuvo Y toda la noche estuvo ¡Ay, telen, 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 telen ¡Gracias!